Música Buenos días, bueno como es costumbre yo doy charlas en todas las palmas con esta charla así públicamente la séptima que doy en total llevan 125 charlas claro, darme cuenta yo llevo 60 años en las palmas yo estaba en París, vivía en Francia muchos años como refugio político pero voy a empezar por mi niñez que no tuve ni niñez, ni infancia, ni juventud la guerra civil se ensayó con los niños españoles en el año 36 1986 yo perdía toda mi familia en el bombardeo de Oviedo durante el asedio ya los alemanes se cruzaron en mi camino en aquella época con los tres aviones eran Fokker alemanes, el piloto alemán la bomba alemana era la V2 que la ensayaron en Oviedo y así los alemanes se cruzaron en mi camino cuando yo tenía ocho años me dejaron solo ante el mundo precisamente la película que solo ante el mundo recer a mi persona se refiere al niño de la guerra si queramos verdaderamente nosotros no los de Franco los de Franco al fin y al cabo comían y dormían pero nosotros no los niños que nos llevaron a la guerra pa Francia, o sea que nos sacaron de Guatemala pa meternos en Guatepeo nos sacan pa librarnos de la guerra civil de España y nos costó de lleno la segunda guerra mundial en los campos de concentración de Argelés, Urbés, San Ciprén, Barcalés, Campo de Bernet o sea desde Perpiñá a la costa azul francesa toda esa costa que hoy no lo quieren decir los franceses les da vergüenza que esos 17 kilómetros desde Perpiñá hasta San Rafael de Nizancanes fuera campos de concentración de medio millón de españoles entre ellos 265.000 niños y niñas nosotros no tuvimos culpa ninguna éramos niños a nosotros no empuñamos las armas no hicimos la guerra ellos, el mariscal Petain que fue el que mandaba a Francia presidente de la República se portó muy mal, muy mal con los niños españoles se entendió de nosotros y otro que quiero que ya me han dicho aquí uno que van a quitar la calle que tiene aquí en Las Palmas al Papa Pío XII Eugenio Pacelli ese fue una mala persona para nosotros por eso yo no quiero ni curas ni monjas porque ese fue muy mal muy malo, muy malo con los niños españoles se desentendió de nosotros dice que Franco es el único que nos puede recibir de volver a la patria en fin, a nosotros nos dieron después de quedar solos en Oviedo yo anduve por Oviedo deambulando sin saber sin saber a dónde ir no tenía casa no tenía nada mi madre murió con toda mi familia cayó la bomba y se metió en el refugio mató 120 personas fue la primera y la mayor tragedia de la guerra civil española yo me quedé solo ante el mundo que ya os digo refiere la película esa refiere a mi pasado porque un amigo mío en Francia vivía como vivía yo trabajaba en la Torrefer en París después de la guerra claro en el año en el 51 ya empecé a trabajar en la Torrefer con 23 años ya dejé España porque me mandaron me me hicieron pasar por un tribunal médico militar y cuando me vieron el número tatuado aquí el comandante juez se levanta del estrago y llega a mí y me dice ¿y ese número dónde te lo han puesto? en Alemania en Düsseldorf yo fui prisionero de la guerra mundial pero yo no había hecho la guerra entonces dijo al tribunal bueno este joven ya hizo bastante mil que se vaya para casa entonces me mandaron me dio la libertad me dieron un escrito me fui a Francia pasé por Opertus la frontera y al pasar la frontera me presenté al comandante de la gendarmería y yo ya le conocía le dije yo digo mira yo soy uno de los niños de la guerra mira me marcaron este número y se me recordó me recordó entonces me trae una amistad con él muy buena y él preguntándome dónde habíamos estado y ya el francés se hizo cargo de mí me dieron la carta pero enseguida como un francés porque claro yo ya hablaba francés correctamente como ellos porque de chiquillos aprendimos todos a hablar en francés en el campo de concentración venían las mujeres francesas maestras a enseñarnos el idioma y ya en fin hablo francés o sea que yo hablo francés hablo alemán expliqué dos y bastante inglés y el ruso comprendo ruso comprendo rumano el armenio el checo el eslavo o sea hablando dos tres idiomas los demás se asimilan y llegas a comprenderlos entre ellos es normal porque ya entre sí se asimilan y lo comprenden en fin yo no es que presuma de hablar idiomas sino que los aprendí por narices porque tenía que aprenderlos estábamos en los campos de concentración y allí te juntabas con rusos con con polacos con armenios con franceses y sabes en esos lugares se aprende muy rápido siendo un niño mejor pero en fin ya la guerra civil para mí y para muchos de nosotros influyó mucho porque yo quedé solo ante el mundo tenía mi madre que era profesora del instituto de la escuela de Oviedo y fijaros que cuando yo tenía cuatro años yo por toda España decían que yo era el niño prodigio que yo ya sabía multiplicar dividir con cuatro años ya lo sabía porque mi madre era profesora era muy lista y ella escribió escribió una canción cuando la guerra cuando empezó la guerra mi madre se reunía con todos los vecinos y amigos allí al lado de la casa teníamos un patio muy grande con dos celestales un peral vivíamos en Oviedo bastante bien y allí allí mi madre se reunió con todos los amigos cuando empezó la guerra dice de esta no salimos vivos ninguno y cantó una canción que decía os la voy a cantar aunque canto mal pero decía pobre España pobre España que a la ruina has venido sin pensar que tus pueblos y ciudades de sangre se iban regal en mi vida nunca he visto una guerra tan cruel pelearse dos hermanos por las ansias de vencer en la pelea cayó un herido fue el mismo humano el que lo hirió al mismo tiempo soy un zumbido que hasta la tierra se estremeció hermano mío del alma acabadme de matar dile tú a mis hermanos adiós por siempre jamás esto fue la guerra civil española la más patricidia del mundo nunca se ha visto en el mundo una guerra tan cruel como la española porque ya sabéis a un lado estaba tu padre y al otro lado estaba tu tío y al otro lado estaba tu hermano y al otro lado estaba tu hermano esto fue la guerra más cruel del mundo la más sangrienta y duró tres años de ahí tengo yo muy malos recuerdos como todos los españoles claro aquí en Ganarias no visteis la guerra no vuestros padres y vuestros abuelos casi nada ni decir pero sí después de la guerra fueron ajusticiados creo que aquí en Canarias hay muchas fuerzas por ahí enterradas todavía sin descubrir a muchos que estaban del otro bando no habían hecho nada sino que solamente por tenían ideas republicanas y llegaron los palanjistas ya los le daban el paseo por la noche los sacaban de casa para matarlos aquí en Las Palmas creo que hubo mucha venganza de ese tipo en la península igual pero claro vosotros estabas muy lejos de la península y aquí no sabían en la península no se sabía lo que estaban haciendo en Canarias y en Canarias no se sabía lo que estaban haciendo en la península en fin que la guerra de España ya os digo fue la más cruel del mundo la más cruel yo en mi familia mi padre era Cristino García podéis buscar en internet quien fue Cristino García fue comandante jefe de las fuerzas francesas del interior en Francia luchó luchó al lado de Charles de Gaulle fue personalmente amigo de Charles de Gaulle y que os voy a contar de mi padre ya la historia lo ocultó fue fusilado por Franco en 1946 el 21 de febrero en Tiro Campamento de Madrid allí había allí yo saqué hace unos años yo saqué en el año 79 sacamos los restos mortales de mi padre ahora están en Asturias en Blanco de donde era nativo él y que os puedo decir de la era civil poco os puedo contar porque yo era un niño tenía ocho años cuando nos sacaron en aquel buque de la armada inglesa en Choato íbamos 1600 niños y niñas en aquel buque nos sacaron de Sijón el 13 de junio de 1937 y nos llevaron al port de la Palis en Francia al norte de Francia al port de Calais y allí no estuvieron en cuarentena porque claro llevábamos las enfermedades de la guerra ya sabéis que a perros flacos todas son pulgas o sea que los niños íbamos contagiados el típus el sarampión la sarna daba pena vernos daba mucha pena yo recuerdo este pasaje no se me borró la vida ver en aquel buque vomitábamos unos encima de otros tres días que tuvimos en aquel buque Choato de la armada inglesa aquello fue terrible terrible ya mis ojos empezaron a ver horribles crímen al pasar al pasar ya para el barco yo vi como mataban en Oviedo a los 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 de los de la Guardia de Asalto que era la Guardia Nacional de ahora era la Guardia de Asalto y había una canción que nosotros los niños lo cantábamos en Oviedo que era madre yo quiero ser guardia de asalto ya no trabajo más porque me canso 50 duros dan una pistola un tolete de goma que si no hay toma Arsa que viene Galarza Galarza fue el que inventó la Guardia de Asalto entonces claro esa canción nosotros la cantábamos como cachondeo pero que no queríamos la Guardia de Asalto que eran los grises y ahora ya os digo son los nacionales que yo tampoco los quiero a mis años yo no quiero trato con ninguno de esos porque ya sé ya sé de dónde me descienden y todos a una o puente o una van todos juntos ya veis que cuando llaman a la policía van cuatro juntos o cinco no una pareja no va ahora van más yo no los quiero a mí no me personalmente me han hecho daño en la guerra pero así todo yo si me pasara algo nunca llamo a no quiero saber nada de ellos hombre me quedo grabado para toda la vida eso tenéis que daros cuenta que yo no tengo que odiar a los uniformes yo no me gusta los uniformes no me gusta y en fin la guerra civil comenzó para como dice la canción hermanos contra hermanos unos a otros y la guerra civil española nos trajo consecuencias que a los niños en el norte de España en Asturias principalmente nos llevaron para Francia evacuados o sea que nos sacaron de aquí de Guatemala para meternos en Guatepeor como dije antes aquello daba pena vernos en los barcos aquellos todos 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 sucios enfermos y aquello esas imágenes a mí me han quedado grabadas toda la vida tengo 90 años y 40 días y ya os digo que recuerdo todo aquello como si aunque no lo quiera recordar pero sí me viene anoche sabía que tenía que venir a dar una charla yo suelo dormir mal no dormí bien tuve desperto que sí toda la noche siempre que voy a impartir charlas me vienen estos recuerdos ¿no? para poder daros la charla más más reciente más para que os deis cuenta del sufrimiento que un hombre puede tener durante toda su vida el haber pasado la guerra civil española y la segunda guerra mundial como yo como el caso mío aunque soy el único el único que queda de los de los de la segunda guerra mundial de español soy el único ya tengo ya os digo 90 años y prometimos que el último que quede que dé charlas yo ya doy charlas desde hace muchos años viví en Francia muchos años en Francia daba charlas también di charlas en Alemania aunque soy contrario a Alemania pero di charlas en Alemania di charlas en Cicorrobancia di charlas en Bruselas en fin que la gente quería saber qué había pasado con los niños españoles pero no los nuestros o sea no los de Franco porque yo os digo los de Franco comían y dormían en cama nosotros no nosotros estábamos en las húmedas playas del Mediterráneo francés y en la segunda guerra mundial nos llevó a los campos de exterminio tuvo en Buchenwald en Alemania donde tuvo precisamente uno que tuvisteis vosotros de ministro con con Felipón con Felipe Gonzá que fue Jorge Semprunbaura ese era de pronóstico reservado yo él dio una charla en 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 Santander en la universidad de verano y yo también di otra acudió más gente a la mía que a la de él entonces yo ahí me entrevisté con él y yo hombre usted se acuerda de mí digo mira mira qué número tengo yo aquí este número me lo colocaron porque tú eres el capo de Buchenwald no quiso no quiso que se haya callado de honor no lo calla la boca pero si si tú fuiste el que nos sacaste del campo de concentración para trabajar para la Cruz y para la Valle que existen todavía las dos empresas estatales existen hoy aquí en las Palmas aquí en las Palmas tenéis a la Cruz pero la Cruz está representada aquí y esa empresa es alemana esta empresa está aquí con los ascensores la Cruz muy cerca de mi casa donde yo vivo están las oficinas allí y yo llegué un día y digo hombre la Cruz esta es mi suicidio mira yo fui esclavo de la Cruz y aquí tiene la representación nada menos que en las Palmas de Gran Canaria en fin estas cosas hay que saberlo para poder para poder dar testimonio de ello ya lo hay pero para poder decir a la gente mira esta empresa fue alemana fue estatal de Schiller claro los chicos cuando doy una charla el tiempo mucho muchas charlas en las Palmas en los institutos muchos me preguntaron que si yo había visto a Schiller a Schiller algún día no hombre Schiller no se dedicaba a ver a los prisioneros pero sí a quien vi fue a al de Gafitas a Himmler Himmler el segundo de a bordo de Schiller ese de Gafitas el teniente general de Schiller ese Schiller vi en el campo de concentración de Mahaus en Austria lo vi porque él venía allí a ver el almacén donde estábamos 52 niños españoles que no estábamos en el campo pertenecía al campo de Mahaus pero nosotros no estábamos en el campo nosotros estábamos al lado del castillo de Artein enfrente al castillo de Artein había una finca que había pertenecido a un matrimonio judío de mucho potencial de mucho dinero entonces en aquella finca los austriacos y los de las estapos y todo eso se apoderaron de él mataron al matrimonio y se apoderaron de aquella finca y allí hicieron la requisa o sea la requisa llamábamos nosotros porque allí se requisaba todo 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 allí venían camiones cargados nunca funcionaban los camiones de día para que nadie supiera dónde era a qué destino iban los camiones pero allí venían camiones cargados con ropa con muebles y allí venía para los 52 niños españoles que teníamos una mesa muy grande y allí poníamos la mesa sacábamos los pantalones y había que revisar porque los alemanes de oro querían oro oro así los pantalones cosían los judíos cosían los anillos cosas de oro así la cintura lo cosían y los alemanes ya lo sabían las estapos y lo ponían a requisar nosotros cosíamos los pantalones y sacábamos si por mis manos me dieran ahora el oro que requisé ahora sería rico porque yo encontré bueno yo y como todos encontramos oro y en los baúles hubo un niño que encontró en un baúl pesaba siete placas de oro que pesaba mucho y aquel día que encontraron los alemanes las estapos nos dieron de comer nos dieron salchichas nos dieron pan nos dieron gaseosas y otras bebidas se pusieron muy contentos al encontrar aquellas piezas de oro paramos como media hora para comer y ellos muy contentos luego seguimos buscando buscando siempre encontrar ellos lo que querían era oro oro para la guerra y ya os digo que nosotros sin saber nada de nada hemos participado en los trabajos de la rechisa para requisar todo lo que tenían de valor ellos solo querían fíjate daba pena ver allí las gafas de oro porque antiguamente los judíos usaban lentes de oro toda la montura de oro y tenían anillos el oro los judíos lo manejaban muy mejor que nadie y lo guardaban en sitios bueno sabían que lo tragaban y esperaban a que defecara para recogerlo otra vez y así lo hacían pero como la gestapa y los alemanes sabían que eso lo recogía pues siempre los vigilaban y si no pues les arrajaban el vientre y los sacaban hacían verdaderos crímenes los alemanes yo no sé yo llevo un tiempo años después porque viviendo en Francia en París yo trabajaba en la Torrefer fue un trabajo muy bueno el mejor trabajo que tuve de toda mi vida y me entrevisté con mucha gente allí allí reconocí a Pablo Picasso y a y a Pablo Neruda porque ya los conocía allá del campo de concentración de Ángeles Surmez a Chipri porque Pablo Neruda venía a llevar niños para México yo iba a ir para México teniendo nueve años pero el mariscal Petay le quitó la lista a Pierre Laval Pierre Laval era el ministro de asuntos exteriores que fue fusilado al terminar la segunda guerra mundial fue fusilado porque Pablo Neruda lo denunció dice este hombre fue el que llevaba a los niños a a los germatorios y fue verdad las niñas españolas nunca supisteis nada hubo niñas y mujeres españolas que fueron no fueron a ningún campo directamente a OSMI pero muchas muchas niñas y mujeres españolas fueron directamente a OSMI como si fueran niñas porque nosotros sí nosotros sabíamos que nosotros no éramos niños judíos ¿por qué? porque nuestro pene no estaba circuncistado como los judíos entonces sabían que nosotros no éramos católicos éramos niños cubiertos ante ante todos no teníamos el pene circuncistado pero pero y las mujeres y las mujeres y las niñas pues esas fueron directamente vosotros no lo sabéis pero hubo más de siete o ocho mil niñas y mujeres españolas que las llevaron a OSMI directamente a OSMI porque a los campos de concentración de Europa no los llevaron a ninguna mujer no estuvieron con nosotros embajados en Buchenma sí en Buchenma estuvimos niños y niñas juntos pero de ahí ya las llevaron todas nunca se supo exactamente cuántas mujeres y niñas españolas pero yo calculo entre nosotros calculamos entre siete a ocho mil niñas y mujeres españolas que llevaron los alemanes la Gestapo a OSMI ya os digo que nosotros sin beberlo ni comerlo hemos sufrido las consecuencias de los demás éramos niños no habíamos empuñado las armas no habíamos hecho la guerra fuimos fuimos los paganos de la guerra para mí fue muy duro contarlo ya os digo y seguir dando hasta el último momento de mi vida porque ya tengo noventa años y cuarenta días y todavía tengo que tengo varias charlas a ver ahora cuando empiecen en septiembre las clases en varios institutos ya me están llamando ya están programando y ya hablé con López Aguilar no sé quién no le conozco sé que es un un senador o algo así de aquí de Las Palmas que ya tiene preparado una charla buena antes de cien de año y cuenta conmigo y dice que sí pero me hablaron antes y he dicho en fin que soy testimonio viviente para poder contar y poder deciros lo que han hecho con nosotros con los niños españoles de la guerra y así estoy dando charlas por todos los lados ya estoy preparado preparando una buena charla en Televisión Española me llamaron ayer como ya tienen programas sacados de mí pues salí ayer en el programa de las 12 de la noche en documentos que yo mismo me vi porque me llamaron por teléfono diciendo que iba a salir el reportaje pero ese reportaje ya lo tienen hecho de hace años entonces hablaron conmigo por teléfono y hicieron ver de que era reciente pero no ese reportaje que salió anoche en la tele ya es de hace 6 o 7 años pero sí en voz directa sí me abre y en fin que os voy a contar que no sepáis de la segunda guerra mundial fue lo peor que puede haber en el mundo lo malvivimos nosotros los niños españoles allí fueron muriendo unos un día parecieron aparecieron cuatro muertos de hambre de frío porque hacía mucho frío ahí para arriba en Austria y amanecíamos los que los que estábamos vivos pues nos daba pena de que haya muerto compañeros nuestros pero fuimos quedando pocos 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 de los 52 niños españoles quedamos ya cuando terminó la segunda guerra mundial cinco vivos y de los cinco vivos yo nunca supe nada de los cuatro yo los trajero para España en España a mí me llevaron porque venía muy enfermo de los pulmones ya os digo que a perro flaco todas son pulgas veníamos enfermos con muchas infecciones yo caí tuberculosis enfermo de tuberculosis me llevaron a Pola de Gordón Pola de Gordón es en la provincia de León al lado del puerto de Pacar con Asturias allí es el pueblo de Rodríguez Zapatero que fue presidente de España yo estuve ahí en su pueblo conozco mucho a su padre y allí estuve cuidándome de los pulmones a los seis meses ya me curaron pero cuando viene la Guardia Civil era el año 1948 yo ya llevaba allí ya tres años curándome en aquel sanatorio y viene la Guardia Civil y me lleva me lleva escoltado hasta Madrid y me lleva para hacer la mil y digo yo que delito cometí dice no no eres prófugo yo que es eso prófugo que no que que no fuiste hacer la mil bueno pues llévame pero me lleva la Guardia Civil escoltado desde Polagordón a Madrid paso por un ministerio allí había un tribunal médico militar y me pasa y sale el comandante y dice mirad mirad que donde tuviste esto me lo marcaron en Buhemar entonces dice bueno este ya he hecho bastante mil y no creo y va y gente para casa entonces fue cuando cogí me dieron la licencia cogí el tren pero antes fui a Oviedo y mi abuelo me había guardado diez doblones de oro para mí porque mi abuelo murió ahí en el asedio de Oviedo y me dijo mira aquí si pasa algo esto para ti y nos tenía como teníamos un teatro cabaret en Oviedo nosotros de mi abuelo y ahí yo lo tenía escondido donde me lo dejó y yo entonces cuando fui a la mili y ya pensé volver a Oviedo volví a Oviedo los cogí y los preparé así en una cintura con una paja y los llevé los cogí uno y lo vendí y me dieron en aquellos tiempos tres mil quinientas pesetas por un doblón de oro de la época de Carlos III mil setecientos setenta y siete no se me olvida eso porque eran doblones de oro grandes grandes y uno lo vendía tres mil quinientas pesetas que fue con lo que me marqué y los demás los nueve los guardé aquí luego cuando llegué a París a mí nadie me canceó nada yo pasé la frontera por Opertus pasé para Francia como yo ya hablaba francés muy bien lo aprendimos de niños no tuve problemas en entrar en París o sea para llegar a Francia no tuvimos ningún problema ya el comandante de la gendarmería de Opertus cuando yo le hablé en francés vos Dios me sé yo hola buenos días yo le conozco a usted cuando estaba en el campo de conces y le enseñé el número y dice ¿quién te hizo eso? a mí me lo hicieron que me murgen mal entonces claro se interesó por saber qué vida fue él sabía que a muchos niños nos habían llevado a los alemanes para ser esclavos entonces le conté me ayudó mucho aquel comandante me ayudó mucho mucho era comandante jefe de la gendarmería y ya a los 15 días ya me vino el permiso para residir en Francia como residentes privilegiados y nos dieron la carta permanente de trabajo y para todos los oficios era muy restringido era muy restringido en aquellos tiempos en Francia no daban la carta de trabajo así como así no no había que tener algún mérito pero como nosotros éramos los niños para ellos éramos los niños privilegiados y para Franco éramos los hijos de los rojos no nos quería por eso porque no no nosotros no queremos un día poder ser hacer mucho daño a nuestro régimen y no nos quiso entonces Charles Legault nos dio la residencia de privilegiada se portó muy bien Charles Legault con los niños españoles además conmigo más porque yo le conocí personalmente años después porque era muy amigo de mi padre mi padre luchó con las fuerzas francesas del interior LFI y claro conocía personalmente a Cristino García que Cristino García buscase en internet era mi padre bueno pasando los años yo vi mucha gente que que conocía a mi padre ya os digo Charles Pablo Neruda y Pablo Picasso eran muy amigos míos personalmente yo me los encontré años después en la ya había pasado la segunda guerra en el año 1951 yo trabajé ya os digo en la Terra Eiffel del limpiador era un trabajo muy bueno para mí fue el trabajo más lindo que encontré porque también gané dinero gané dinero allí de un espía que se había suicidado yo como trabajaba de noche tenía subía a la a la a la tercera planta arriba en todo a 315 metros de altitud y yo bajaba luego por las escaleras de Caracol hasta la segunda planta y cuando estoy en la segunda planta veo que en la terraza de la Torre de Arsán del restaurante de la Torre de Plata en la primera planta hay dos restaurantes entonces en la terraza había un tío muerto y yo bajo me arrimé a él y tenía un carterón mucho así que le salía de la chaqueta yo llamé al comisario de policía a René Inver que ya tenía contacto con él el comisario de policía le conocía bastante y estaba de guardia y dice no te preocupes que ahora vamos para allá viene para allá y yo le abrí la puerta porque como estaba yo trabajaba yo solo a Terrafel bajé las escaleras que eran así mil y cuarenta escalones los bajé tuvimos que subir a pie también ahora hay que subir a pie el ascensor no funciona no podemos ponerlo en marcha bueno estuvimos a pie tranquilo en 20 minutos llegamos ahí mira ahí está muerto y tenía mucho dinero tenía todo dólares siete mil quinientos dólares y dice el alcanza por tú el dinero es para ti guárdatelo porque el muerto no lo necesita bueno yo me lo guardé fue el primer dinero pero guardé y me vino muy bien porque era mucho dinero en el año cincuenta en el año cincuenta y uno cincuenta y dos era mucho mucho dinero y yo me lo cogí y digo bueno si me lo das tú sí sí y ahora ¿cómo hago para cambiarlo? en la banca te lo cambia y tengo que justificar o algo claro dice no es que ahora necesita muchos dólares aquí te lo cambia rápido efectivamente te lo pusieron a mi cuenta y puse al abrir la cuenta en dólares así siempre tendría dólares para lo que y en fin que aquel fue el primer dinero que cogí y compré un piso en la ruquería en el centro de París muy cerca muy cerca de de arte se metía en las escuelas se metía en la puerta de Chandelier un piso muy bien tenía cuatro habitaciones y al cabo de un tiempo yo encontré a un estudiante latino barbudo con barba yo también tenía barba negra muy bien y le digo me dice ah vos sos español yo sí era argentino y sabéis quién era Ernesto Guevara de la Serna el comandante Che Guevara lo conocí muerto de Ángel Pó en París en el año 1955 y le dejé una habitación en mi casa mientras él hizo una entesis de filosofía en la Universidad de la Sorbona él dormía en mi casa y de día subía a la Torre Eiffel con el carne mío subía a la Torre Eiffel y allí se quedaba horas y horas y horas en la Torre Eiffel a los seis meses ya marchó para México y dos años después se alista a los barbudos de la Sierra de las Cambray que ya ya me escribió una carta y yo le dije le puse yo el primero el primero que le puso comandante Che Guevara fui yo Ernesto Guevara de la Serna que era su nombre y apellido y cuando llega la carta se la mandé a lista de correos de Chiapas a donde él estaba a donde había buscado un sitio para quedarse con idea de de ir a la guerrilla de de Guatemala y no fue no fue le dijeron el patoso era un espía también del gobierno de Guatemala dice vos tenéis que marchar de Guatemala porque te va buscando el general para matarte y era verdad entonces me le contó todo lo que había pasado y ahí fue cuando yo conocí a a años después me invitó a Cuba cuando llego a Cuba siendo ministro de Economía me he pasado una invitación a París a la embajada de París en Cuba o sea la embajada de Cuba en París y Anor Gramat que era el embajador de Cuba me vino a mi casa a ver dice usted es la artía peruviana y yo sí dice bueno traigo aquí una invitación para que vueles rápidamente a la vaga y he invitado por el por el ministro de Economía Ernesto Guevara de la Serra y yo claro es amigo mío dice bueno me dio para que me vacunara al día siguiente me viene a buscar me lleva al aeropuerto de Bourguet digo al aeropuerto de Orlí y para de París a Praga Praga a La Habana allí llegué a La Habana el 28 de el 28 salí de París y el mismo día 28 a las 3 de la tarde llegábamos allí a las 8 de la mañana el cambio de horario ese que hay contra el sol y tal entonces yo llegué a las 8 de la mañana allí y salí por la tarde de Praga y allí llegué a las 8 de la mañana el rollo ese del vuelo la primera vez en vinida que lo hice y hasta el estómago mío estaba confundido bueno tenías que volar hacia el sol el rollo ese que bueno era la primera vez que me pasaba y llegamos a La Habana me estaba esperando él pero en el mismo avión ¿sabéis a quién conocí? a Chuel Lai Chuel Lai era el ministro de asuntos exteriores de Mao Zedong de la China y él como vio que yo era un invitado especial se hizo amigo mío en el avión y me invitó a ir a China y yo digo ah pues allá a China allá voy sin dinero digo yo no tengo plata no no te preocupes por nada tenía muchos interés tenía interés en China que hablaba muy bien el español y nada cuando terminé de Che Guevara me preparó un terreno me habló bien de Mao Zedong de mí pues como había cogido contacto con Mao Zedong en Che Guevara lo primero que hizo fue invitarme a mí a visitar varios países sin tener dinero ni nada claro digo bueno a ver a dónde va el aire para allá allá iba yo a donde era gratis y acabo todo digo bueno me voy para China salí para China uuuh para ir a China golela de Dios de Praga de La Habana a Gander en Terranova de Terranova a Londres de Londres a París de París a Moscú de Moscú para allá abajo por allá por 27 horas de avión para llegar a China luego cuando llegamos a Pekín pues me invitaron a visitar a Mao Zedong y Mao Zedong me dijo que era el primer y el único español que había recibido en su en su despacho bueno digo alguien tenía que ser el primero yo muy orgulloso de haber estado con ellos allí y ahí empezó luego me pasó una invitación para visitar a Mohammed Sukarno en Indonesia pues yo todo como era gratis y ya estaba de un lado ya me invitaban a otro de un lado a otro ya entre ellos ya lo hacían de una embajada a la otra el Che Guevara ya lo había preparado ya joder digo a donde me encuentro yo allí visité Borneo Sumatra Javar todas las estrellas de Indonesia Mohammed Sukarno me llevaba luego llego a Yugoslavia estaba el Mariscal Tito Mariscal Tito hablaba muy bien en español porque había luchado en la guerra civil española era el Mariscal Tito o ya está separado ya no es Yugoslavia Segubina Chechenia y todo está separado pero yo visité Yugoslavia ya os digo y de Yugoslavia fui invitado a visitar varios países todo gratis todo de paso yo digo bueno donde vaya el aire allá voy yo no tengo problema con ninguna con nadie así que voy y viajé por varios países gratis o sea que tenía que la roda iba rodando yo tenía que ir al son de la gaita donde tenía que ir iba me mandaba a gocieto iba no tenía problemas y de trabajo tampoco porque como trabajaba la Torre Eiffel y la Torre Eiffel trabajaba seis meses de verano y seis de invierno abajo en la Torre Eiffel es muy grande a la parte de abajo del subterrano tiene tiene medio París todo comunicándose por abajo tierra se oía el metro por un lado en fin que los trabajos que tuve en París fue en la Torre Eiffel el mejor trabajo que tuve de mi vida ya os digo fue en la Torre Eiffel mi nombre está escrito allí porque trabajé siete años muy buenos y cuando yo encontré el dinero ahí del muerto el comisario de policía me dijo que el dinero era para mí que el muerto no lo necesitaba bueno eran siete mil quinientos dólares era mucho dinero y con ese dinero me caché tuve dos hijos luego que debido a los cuatro años y en fin que mi vida ya empezó a cambiar ya no era aquel niño de la guerra ya no no yo ya ya le di valor a mi vida digo no ahora con este con este dinero voy a voy a a invertir y era mucho dinero siete mil quinientos dólares en el año cincuenta y uno cincuenta y dos era mucho mucho dinero yo era rico ya en París compré el piso y viví muy bien y allí ya tuve a llevar una habitación para él es decir que yo tenía disponible tres habitaciones para para invitar para que vire a visitarme pues yo no dejaba dormir allí porque tener domicilio en París fijo pues era un aliciente para mí me tuteé me rondé con todos con todo el gobierno de la República Española hasta que un día me cansé cuando vi lo que estaban haciendo representando a quien a la República Española ¿dónde está la República Española? arriba en el tejado yo le digo a Gordón Ordaz que era ministro de ministro de asuntos exteriores del gobierno de la República a don Diego Martín del Barrio que era presidente de la República Española en el exilio y les dije bueno ¿a quién representáis? yo era joven ya sabían ellos de que yo había viajado por medio mundo digo yo a mí me creen a vosotros no ¿a quién representáis? la República Española ya no existe venga y llamé a Charles Rigol que ya le conocía siendo el presidente de la República Francesa llegué al Palacio de Lili y se pedía audiencia para él no, no, dígale usted que dígale a Charles Rigol que yo soy que él sabe quién soy no, era muy difícil llegar a su despacho y llegó uno y dice vamos a hablar póngame póngamelo a mí le dije quién era y tal y bajó él personalmente a buscarme y le dijo a la mierda le mandé a todo para que veáis que soy amigo de Charles Rigol y me llevo a su despacho y charlamos allí bien y le pedí ahora que ya eres presidente de la República joder ahora ya puedes hacer algo por mí mira yo quiero que quites al gobierno de la República española en el exilio a que no representan a nadie echalos de ahí porque el edificio ese ellos están viviendo del dinero que tienen todavía de la República y nosotros que somos españoles no nos da un céntimo así que a ver de qué vive esa gente tenía un chale muy grande se lo quitaron a quién representa el canal entonces claro los jóvenes españoles protestamos en París y yo fui el primero que le dije a Charles Rigol que le quitaron y le quitaron ya no existía el gobierno de la República pero hablamos del año 61 62 ¿cómo? ¿a quién representaba a Diego Martínez Barria? ¿el otro? ¿el otro? ¿a quién? a nadie porque era afuera y claro se entera Franco de que le quitaron y Franco quería quería contactar conmigo personalmente para para ayudarme no digo yo no con Franco no quiero saber nada pero vamos que vinieron dos policías allí clandestinos para para animarme para llevarme para España por aquí a mí no me llevo para España no a mí no no es que Franco su excelencia le quiere ver que se vaya a la mierda también pero pero en fin yo viví momentos muy buenos muy buenos que yo puedo dar señales de vida hay muchos testimonios que acreditan de que yo me relaciono con gente muy fuerte de varios países del mundo y que viajé también en fin yo le doy valor a mi vida después de haber pasado lo que pasé yo dije yo tengo que vivir y así que aproveché la amistad que me unía con varios presidentes de varios países y me daban dinero pero yo no lo pedía me lo daban ellos uno me dio diez mil diez mil dólares Tito me dio otros diez mil en fin que yo saqué dinero en estos viajes que iba por el mundo ya me ponían a mí como un futuro un futuro jefe de gobierno español sí, entre ellos a mí no me lo dijeron pero yo no sabía que algo presumían de que yo podía ser hombre, yo tenía treinta años y arranqué arranqué con fuerza ¿sabes? pero con todo contra Franco carajo y en el exilio en Francia yo en el exilio también pues les metí mano a los al gobierno de la república a Dios Diego a Don Diego Martínez Barrios a a Gordón Ardás a todos aquellos que eran ministros de no sé qué ministros de no sé cuántos y esto qué es una merienda negros estáis representando a la república española ya no hay nada ya nosotros no no esperamos que venga la república tan rápido así es de dónde tenéis el dinero este edificio vale este chaleo vale mucho dinero al mes y esto ya yo empecé a junar digo no, no esto no puede representar a España de ninguna manera están viviendo a papo a cuenta de qué y a nosotros que estábamos trabajando honradamente si a quién nos representan a mí yo soy refugio político español pero a mí no me representáis me ayudaron muchos jóvenes españoles de exilio y echamos al gobierno a la república ya que se vayan para su casa y ya después ya no existió nada pero relativamente pensaba yo en aquellos tiempos pero si habéis perdido la guerra todavía vais a tener representación de nosotros de los que estamos exiliados que tenemos somos expatriados somos los niños sin patria entonces a quién os representáis claro a mí me me animó a que los echara por eso hablé con Charles de Gol yo le conocía mucho a Charles de Gol personalmente lo visitaba de vez en cuando a los medios de las iglesias donde él vivía le hacía parrilladas le hacía algún banquete porque sabía que él trabajaba en la Torre de Fer por las cuatro horas diarias a mediodía como yo trabajaba de noche por cuatro horas a aprender en la cocina en la Torre de Fer y me hice un gran chef años después y ya te digo que a Charles de Gol le hacía yo parrilladas en su casa en Colombia y cuando yo en el 58 a presidente de la República fue cuando le pedí que quitara la residencia de la República Española hasta el año 58 todavía tenía representación la República y llegó la República a España no entonces para qué iban a representarnos a nosotros para nada ellos tenían dinero todavía lo repartían entre ellos a los españoles no nos decían nada que mira que había había muchos refugiados a España en Francia y nada nunca nos convocaron para rendir nunca rendieron cuentas de lo que hacía la República Española en el exilio yo fui el primero que me que me molestó personalmente me molestó mucho porque yo ya empezaba a saber no fui político fui en contra de los políticos porque yo ya sabía que eran todos unos chupones querían vivir a cuenta de la República Española y esto así que los echamos yo personalmente ya os digo hablé con Charles de Gol y Charles de Gol enseguida fuera el dueño del edificio reclamó reclamaba no sé cuántos millones al gobierno de la República o sea o sea que estaban viviendo allí con idea de que iban a pagar cuando entrar a la República y debían como dos años del chalé aquel un chalé cojonudo en la avenida Jorge V en París un chalé escupendo gobierno de la República Española yo que digo joder a quién lo representan estos tíos y un día me dice don Diego Martínez Barrio hombre ¿cómo has hecho eso? digo hombre ¿a quién representáis? verdaderamente me llamó y el día que murió un poco un año después murió hombre fui al entierro de él allí me vi con mucha gente y me decía mira este fue el que el que hundió al gobierno de la República Española en el siglo ya me presentaban a mí como el que yo hundí no relativamente a quién representáis yo entonces tuve que hablar en televisión francesa a mí televisión francesa ya me conocían me daban carta blanca para hablar lo que quisiera en aquellos tiempos hacía poco tiempo que que estaba la televisión porque la televisión en España vino en el 58 en Francia ya en el 56 yo ya hablé en televisión en televisión francesa que era radio televisión Europa 1 y radio televisión francesa y en España todavía no había la televisión porque así vino en el año 58 y ya os digo que yo empecé a hacer en contra de la política en contra de los políticos yo no fui político yo ya fui os diría que yo como libre pensador fui en contra de todos los políticos yo siempre fui un libre pensador pasando lo que yo pasé a mí me iba a dominar un republicano no ni franquista menos no a mí no me dominó nunca nadie yo fui un libre pensador tenía derecho a ser un libre pensador por lo que me hicieron sufrir y porque porque yo no tuve ni niñez ni ni infancia ni juventud así que como libre pensador no quiero saber nada de ninguna organización de políticos ni nada soy libre pensador todavía hoy no quiero saber nada de Felipe ni Filtón ni el otro nada de nadie yo solo libre libre pensador así así nadie nadie me pide cuentas ni tengo que rendir cuentas a nadie toda mi vida fui un libre pensador desde que tengo desde que tengo uso de razón que fue cuando tuve los campos de exterminio ya vi todo lo que hacían los mayores se reían de los niños ellos vivían bien y nosotros abandonados por los campos de exterminio y ellos con el gobierno de la república en el destino mientras nosotros los niños estábamos pasando hambre y miseria y desnudos y descartos y muchos que llevaron a los crematorios y sabéis que en caso de los crematorios a nosotros a los niños nos dio nos daba mucha pena porque claro cuando venían los alemanes que venían allí y decían habéis comprendido ¿habéis entendido? sí bueno ahí está y que estáis mente y diga tal pata o sea entrad por aquí pero podéis salir por la chimenea y cuando te decían eso temblaban porque nosotros creíamos que los quemaban vivos no no los metían muertos al crematorio hasta que nos los explicaron pero claro la amenaza de los alemanes mente y diga tal pata entran por aquí salen por la chimenea entonces hasta que supimos de verdad que no los metían vivos que los metían muertos pero pero fueron momentos de nuestra vida de nuestra corta vida los niños de la guerra que ya lo hicimos éramos nosotros no los que tuvieron con Franco porque ya los de Franco comían y dormían en buena cama nosotros no nosotros no teníamos donde dormir ni donde comer te daban un tapón de caldo por la mañana a las 7 de la mañana y si te tocaba de los primeros caliente lo tomaba pero si no te tocaba frío aquello era sabía meos de caballo como decía la gente allí no a mí esos meos de caballo claro sabía muy mal pero calentito como hacía mucho frío en aquellos lugares pues lo tomabas algo caliente había que tomar pero no te daban nada más que eso y un mandriugo de pan negro que te duraba todo el día poco a poco así estabas esperando que muriera otro para quitarle el pan para cometerlo tú bueno fueron cosas muy muy duras de comentar si lo comento es por eso porque en aquellos tiempos los niños de la guerra éramos los paganos de todo éramos los que más sufrimos del mundo fuimos los niños españoles de la guerra de la segunda guerra mundial y ya qué más que os puedo decir que hasta aquí yo creo que luego luego la vida me fue muy bien ya ves ya tengo 90 años y 40 días soy vivo soy el único que vive que puede contarlo para vosotros es un aliciente escuchar mi conversación y ahora os dejo a vosotros a que tenéis duda de alguna cosa alguna pregunta que queráis hacerme dispuesto a contestar así que así que os dejo a que bombardear a preguntarme a tirar bombas para nada antes que eso le voy a mandar un aplauso bueno poder preguntar pueden ir levantando la mano y le voy dando la palabra para hacerlo en orden pueden levantar la mano y ir preguntando si tienen alguna duda yo trabajo con memoria histórica como le comenté a usted antes memoria histórica de España de la guerra civil pero ustedes también son los poquitos supervivientes que van quedando los hijos o los nietos de ustedes ya de segunda generación también son memoria para nosotros pero ir a ustedes es un placer es un honor estar aquí hoy yo quería primero que nada felicitarles a ATV por la organización de este acto les animo a que sigan haciendo actividades de equipo y por lo tanto me avisen una pregunta para usted si me permite cuando usted sale de los campos de concentración la gente de la calle el ciudadano normal se cree en lo que usted cuenta ven solidaridad por parte de la gente no muchos no lo creen pero claro el neuma que hay de la segunda guerra mundial de los judíos es diferente a nosotros a los niños españoles los niños españoles nos tuvieron como esclavos fuimos esclavos de la cruz y de la cruz y de la baña a nosotros nos tuvieron a hacer un trabajo que nadie quería que supiera qué trabajo era éramos privilegiados a nosotros no nos pusieron el traje de rañas no nosotros tenemos un 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 caparazón como se llama como el que tú me dejaste un chaquetón un chaquetón azul y una gorra de plato éramos éramos los que estábamos en la requisa porque gracias al teniente Dritt teniente Dritt era un alemán de la pertenecía a la Bismarck al ejército alemán de Schiller y este teniente hablaba muy bien español porque su había sido embajador en Montevideo de Alemania y él se crió en Montevideo y fue protector nuestro fue el que hizo que nos llevaran para para la requisa que nos diera un uniforme diferente no de presidario y gracias a él estuvimos allí y él era el que mandaba nosotros él directamente era el que mandaba los niños españoles que nos pusieron a la requisa era el trabajo que no quería que supiera nadie que trabajo hacíamos y era requisar oro ellos solo querían oro los alemanes querían el oro entonces claro él fue el el que hizo eso de la requisa que ya ya se conocía tan alemán ya decía la requisa todo se requisaba todo 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 venían algún mechero de oro que había diez mecheros de oro que habían hecho los judíos y los tenían los los mandos judíos y ahí había uno y él vino a la requisa a recoger para él en fin no puedo contaros muchas cosas porque éramos muy niños pero vamos que mis ojos han visto horribles crímenes si es cierto que los vi en España horribles crímenes en Asturias y no no desea a nadie que vea que pase lo que y que vea lo que nos pasamos a los niños españoles de la edad no hay nadie que pueda contarnos yo estoy vivo todavía mira no tengo no tengo como se llama esto patas de gallo todo fino o sea que a pesar de lo que pase yo todavía estoy bien tengo 90 años y 40 días y me encuentro perfectamente no tengo problemas de salud ni nada alguna pregunta por ahí dime a mí yo y esto es uno de estar aquí escuchando la noche como de un campo de concentración y mi pregunta es la siguiente de usted porque ha estado segundando de que hubo un trato diferente a lo que eran los niños españoles y a los judíos ¿no? al pueblo judío que no, no el trato no había diferencia a nosotros nos trataban igual que a los niños judíos no teníamos no había no existía eso éramos igual al estar marcados éramos judíos para ellos no miraban ya desaparecieron mira aquí tenía una S que decía España pero me la borré quise borrarlo todo hace 70 años pero me hizo mucho daño y no lo borré dura toda la vida es tinta china esto sabía lo que hacía pero no yo no tengo nada no tengo nada que reprochar en ese sentido porque nos trataron como si fuéramos niños judíos igual la diferencia que había el pene el pene nuestro no estaba circuncichado como lo tenían los judíos y esa es la diferencia que había y el respeto que tenían hacia nosotros pero ya ya estábamos marcados o sea que estábamos señalados para ser esclavos pero no nos tenían nos tuvieron separados bastante con bastante diferencia de los judíos sí porque nos tenían aparte ya sabían que éramos niños católicos éramos niños cubiertos y nos trataron por gracias al teniente que nos pusieron la retisa y así fuimos respetados nuestras vidas fueron respetadas murieron todos poco a poco fueron muriendo por hambre que pasamos y la la tristeza y tal murieron quedamos vivos 5 y de los 5 que cuando terminó la segunda guerra mundial el único que vivió soy yo yo no voy a no volví nunca a saber nada de nadie y yo soy el único que vive de aquellos ¿eh? ¿alguna pregunta más por ahí? dime ponte de pie que no te veo pues te da ahí nosotros hoy día tuvimos un campo de concentración en Alemania el año pasado ¿puedo escuchar? que no vio no vio más ahora háblame a la otra pregunta sí, sí para la cabeza tuvimos otra ah, bien con el micro no me cortó bueno mi novio y yo estuvimos en un campo de concentración en Alemania el año pasado y nos hicieron y nos contaron un poco la historia y dice que ¿un novio? sí, pero no te entiendes que estoy yo estuvieron en un campo de concentración de turismo en Alemania y dicen que a los niños para matarlos los engañaban los engañaban le decían vamos a medirlo lo mataban así es verdad eso sí, sí es verdad vale y después a los españoles judíos los marcaban en la ropa le ponían marcaciones no, nosotros estabas esto a los niños españoles esto y ah, sí a los niños españoles una tru no, a nosotros nos ponían chinas chinas quiere decir niño pero ya fue chinas una h que ya quiere decir niño pero nosotros ch era chinas pero ya éramos aparte o sea que no a los crematorios no nos llevaban no, no, no muchas gracias ¿alguien tiene una pregunta? sí gracias está acá por ahí bueno me gustaría conocer cómo era Ernesto Yedeguevara como persona normal lo que es la persona no es mito era un tío normal tenía idea usted lo veía digo coño este hombre le está apuntando manera decís cómo cómo era él en su vida normal en su día a día ¿cómo día? el día a día el día a día el día a día de Yedeguevara como era él como persona en sí más que como lo que era la ¿yedeguevara? sí ¿ah, me hablas de Yedeguevara? sí ah, cuando estaba conmigo en París yo era un un pobre era un pobre diablo no no tenía no tenía dinero no tenía comía muy poco y fumaba mucha marihuana y fumaba mucha marihuana pero todavía no había cogido contacto con la Sierra del... todavía no tenía contacto ni con... ni con Fidel Castro ni nada cuando tuvo contacto ya me lo... ya me lo contó en una carta en París que se había alistado a la Sierra del Escambaray con los orgudos él me tenía en contacto no perdió contacto conmigo desde que estuvo conmigo en París años antes cuatro o cinco años antes de ir a la a la Sierra del Escambaray ya estuvo conmigo en París eso poca gente lo sabe el Sierra del Escambaray estuvo en mi casa en París tú me dices estudió una tesis de filosofía en la Universidad de la Sorbona en París y era un estudiante como del mundo como los que llegaban a París a estudiar sin pobre no tenía dinero y ya te digo fumaba mucha marihuana comía muy poco la vida de Che Guevara nadie la conoce nada más mejor que yo nada éramos muy amigos y luego Fidel Castro lo mató lo mandó para allá a Bolivia y ya se sabía eso mira el teniente que mató a Che Guevara lo mataron en Alemania seis meses después lo mataron y me comunican a mí a París y ha sido ajusteciado el teniente que mató a Che Guevara me lo comunicaron el mismo día y yo ya sabía que aquel teniente le invitaron a Alemania y allí le pon allí encontró la moto quien ayer lo mata ayer lo muere amigo allí con aquella gente con esa gente no se puede jugar esa gente quien ayer lo mata ayer lo muere y allí lo mataron el mismo teniente que mató a Che Guevara le invitaron a Alemania y allí la invitación era para para matarlo a Alemania lejos de su país a ver quien ayer lo mata ayer lo muere así alguna pregunta por ahí dime una pregunta de toda su experiencia hay algo que a día de hoy no haya sido capaz de contar dice que si a día de hoy hay algo que no sea capaz de contar porque le trae tan mal recuerdo si tienes razón si claro duele mucho contar muchas cosas de mi pasado es muy difícil que yo te pueda resumir todo lo que mis ojos han visto todos los sufrimientos que he tenido y ahora al cabo de muchos años y ahora pronto ya me voy a ir yo sé que aquí no voy a durar mucho pero llevo dado ciento veinticinco charlas aquí en Las Palmas ciento veintiséis con esta y es como las doy como si fuera el primer día me gusta que sepáis lo que pasamos los niños de la guerra porque los niños de la guerra yo te digo somos nosotros no los de Franco los niños de la guerra de Asturias que fuimos los primeros que salimos de España en plena guerra en el 87 fuimos los que más sufrimos los sufrimientos nuestros fue el barco el barco aquel que nos llamó era de la armada inglesa era el Suatom se escribe como la ciudad segunda ciudad de Inglaterra Londres Suatom Suatom es una ciudad muy grande el nombre ese era el barco que tenía la armada inglesa en ese íbamos mil y pico niños y niñas y aquello fue no se me borró en la vida la imagen me queda grabada de aquello vomitando unos encima de otros no teníamos agua pasamos muy mal esa imagen no se me borró la vida viendo niños yo estaba igual que ellos los mismos tenía ocho años o sea que no había limpieza vomitábamos esa imagen no se me borró la vida son momentos que te quedan de pequeño todo lo que pasas de mal se te queda grabado todo quedar solo en el mundo es muy duro con ocho años lo peor que puede pasar a un niño es que se quedaste solo a la intempere sin casa sin zapatos sin ropa sin agua para beber bueno ya te digo yo cogí el tifus el sarampión la sarna y la tuberculosis y hoy estoy vivo porque me cuidé claro supe cuidarme años después venga alguna pregunta más bueno yo quisiera preguntarle como vivió usted el momento en el que los alemanes huyeron del campo de concentración y fue liberado como fue el proceso no mira cuando los liberaron de de aquí de la requisa los que llegaron allí primero fueron los americanos que buscaron el oro ellos pasaron de mahausen para arriba a 25 kilómetros estaba la requisa y ellos fueron a la requisa a buscar el oro pero cuando encontraron allí a a a a a porque los los la gestapo ya se había llevado el oro y nos cerraron con candado llevábamos tres semanas y ya murieron la mitad y los otros de los de los 52 ya habían muerto 33, quedaban pocos y cuando nos liberaron quedábamos 15 o 16 y solo viví yo, porque murieron unos días después fueron muriendo, muriendo por el hambre, la miseria y la enfermedad. Y a mí me llevaron a París, estuve en el Hotel Dieu, Hotel Dieu es el hospital de París, se llama Hotel de Dios, el hospital es el Hotel de Dios. Allí me tuvieron una temporada, luego me trajeron para España, para morir en España, pero aquí me llevaron a Pola de Gordó, que es un lugar para curarse los niños de tuberculosis, que es donde Zapatero, Rodríguez Zapatero es Pola de Gordó, al lado de Puerto Pajares, y allí tuve tres años y me curaron, me curaron de los pulmones. La vida fue muy, después para mí fue un cachondeo, porque yo me reía de todo el mundo, no quería echarme nada de nadie, era un libre pensador, no quería hacer caso de nadie, ni políticos ni nada, no pertenecí nunca a ninguna organización, a nadie. Ya te digo que soy un libre pensador, y como libre pensador escucho, pero no les hago caso. A unos o a otros depende, pero yo como libre pensador no tengo que rendir cuentas a nadie, ni tengo que me las pida a mí. Ese es lo mejor que tiene un libre pensador, por lo menos esto pienso yo. ¿Alguna pregunta más, cabalinos? Dime. Yo quería saber en qué consistía el día a día, las rutinas que tenían en el campo y las tareas que hacían. ¿Allí en los campos el día a día? Sí, el día a día, el horario. Nada, nada, allí no tenías tiempo ni a pensar, ellos pensaban por ti, eso ya lo sabíamos nosotros. ¿Pero a qué horas hacían levantar, trabajar, de qué trabajaban? Esclavo, limpiando la fábrica, barriendo, y quitando los escombros que ve que tenía, producía los aviones, porque aquello, estábamos bombardeando todos los días, todos los días había bombardeo, por la noche, por la mañana, las brigadas de los niños españoles con carretillos, con palas, a limpiar las calles para que pasaran, para que pasaran la gente y los mismos militares. En fin, nos subieron como escarabos. Yo cuando me pusieron esto, yo fui escarabos de los nazis, ya indica esto, yo soy escarabos de los nazis. ¿Y qué te puedo decir de bastante malo pasado? Soy el único que puede dar testimonio, testimonio viviente. No, ya no, no hay nadie en hace años que murió, hace cinco años que murió con otro, en Bélgica, en español, y yo soy el único que vive. Dime. ¿Guarda algún tipo de rencor, o sea, personalmente, qué siento con esas personas que no lo han hecho? Está preguntando si guarda algún tipo de rencor, o odio hacia las personas que... Es normal. Sí, siempre queda. Yo hablo alemán, no me gusta escucharlo. Voy por las canteras y yo oigo hablar alemán, me pongo el auricular para no ir a escuchar música, porque no me gusta oír hablar alemán. Ahí ya te puedo indicar de que odio ese idioma, odio a los alemanes. Aunque los ahora no tienen culpa, pero siempre queda ese resquemor. No puedo olvidar, no puedo. Perdonar tampoco. No puedo perdonar a quien hizo tanto daño. Es normal. Era un niño y me quedó grabado en la mente. El dulce Alemania me quedó muy... Ya te digo, empezó Alemania a cruzarse en mi camino cuando yo tenía ocho años. El avión aquel que mató a mi madre, mis hermanos, a mis padres y a mis abuelos. Yo no puedo olvidar Alemania, ni perdono. Yo no. Otros, yo no. Personalmente yo jamás, mientras viva, no podré perdonar a quien gancho tanto daño. No porque fueran nazis, sino porque ya la misma raza esa... Escucha, los alemanes volverán, eh. Ojo con ellos. Ojo con ellos. O sea, Alemania vuelve a ser la potencia más fuerte. Ellos piensan ser otra vez la potencia más fuerte del mundo, por lo menos de Europa. Y ellos lo llevan dentro. Lo llevan muy dentro ellos. Yo di una charla en Hamburgo hace muchos años. Cuando vivía en París, di una charla en Hamburgo. Y ellos sienten todavía el orgullo de sus padres, lo que hicieron sus padres y sus abuelos. Están orgullosos de... O sea, que esto vuelve. Esto vuelve. Ya sabes que la historia se repite. Y ellos vuelven. El alemán tiene el orgullo ese de haber sido potencia. Y ellos lo sienten en su sed. Yo no me fío de los alemanes. No me fío. Vosotros sois jóvenes todavía. Veréis... Tendréis que ver muchas cosas. Pero los que pasamos, fuimos doblegados por ellos. Sabemos que un día vuelven otra vez. Yo fui doblegado, claro. Sin querer. Fui doblegado por los alemanes. Nos trataron muy mal. No solamente a nosotros, sino a todos. Ya ves lo que hicieron con los judíos. Yo no es que defienda a los judíos. No. Pues yo no puedo defender a una raza que no es la mía. Pero hago. Que hicieron, cometieron horribles crímenes. Si te lo puedo decir. Yo vi como... Dice que el doctor Mengele estuvo en el campo también. Dice que el doctor Mengele estuvo también en el campo. Pregunta si usted lo vio. Sí, pero yo estuve en un lado donde no era el doctor Mengele. Era otro como el doctor Mengele. El Artei. El castillo de Artei. Allí estaba uno que era... También le decía Mengele. Porque era el que hacía pruebas con los gemelos. Niños gemelos. Allí en aquel castillo de Artei. Entonces yo estaba al lado enfrente, en la requisa. Pero a ese sí le conocí. A ese sí le... Porque venía allí a la requisa a coger alguna cosa de oro que le gustaba. Un enceno de oro. Tres roces de oro. Venían allí los mandos. Venían. Los mandos militares de la... Von der Dach. De los alemanes. Y de la Austria. Venían a recoger cualquier prenda de oro que tenían los judíos camuflados. Pues allí como ellos eran privilegiados, podían... Tenían acceso a ir al almacén de la requisa. El almacén de la requisa era... Donde se requisaba todo, todo, todo. Todo lo que llevaban los judíos. Que tenía, ya te digo, tenía mucho, 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 mucho. A ellos les gustaba guardar oro. Y los... La gestapo, como ya lo sabía, pues tenía ropa y todo. Y los metían desnudos a los rematorios. Pues toda esa ropa, todo eso, venía a nosotros a requisarla. Ah, estábamos llenos de piojos. Porque, ya saben, los judíos a última hora estaban manifestados todos, llenos de piojos. Pero guardaban todavía en sí. Guardaban en las cinturas. Tenían cosidos anillos de oro, diamantes. Y claro, como la gestapo no sabía, pues pasaba por nuestras manos a revisarlo. Primero. ¿Alguna pregunta más, cabalinos? Dime. Buenos días. Hay una pregunta que no paro de hacerme desde que está hablando. ¿Cómo un niño al que le han robado todo, le han robado su familia, su inocencia, su vida, cómo con tanto dolor y tanto sufrimiento, ver a propios niños, que no le han hecho nunca más daño a nadie, ha podido continuar? ¿De dónde sacó usted la fuerza para seguir? Le pregunta de cómo sacó usted la fuerza después de haber visto todo lo que ha visto, cómo ha podido seguir adelante después de verlo. Ya me lo preguntaron, ya me lo preguntaron muchas charlas que no. Yo contesto, pues la fuerza sale de uno. Depende de otros que fueron como yo, pues no tenían la fuerza hecha para contarlo. Yo sé, yo como luego me di cuenta de la vida, sabía que los que murieron conmigo, delante de mí, los pidieron que el último que viva que lo cuente todo, para que sepa lo que pasó con esto, se transmitió de uno a otro. Claro, a mí me gusta contarlo en honor a aquellos amigos míos que no pudieron contarlo, que murieron por aquellos campos. Entonces ellos siempre lo dijimos, hay que contar todo lo que pasamos, hay que contar todo lo que pasamos. Hasta los mismos judíos querían que lo contáramos y los judíos están muy contentos conmigo, porque yo, porque yo doy las charlas, ellos lo saben, y me mandan, me mandan, me mandan dándome las gracias, desde Jerusalén, desde Polonia, desde muchos lados. Como estoy abierto al mundo, pues se entienden de que doy charlas, y en esta, ya le digo a este, compañero, que lo pongan en internet para que sepan que estoy vivo y estoy impartiendo charlas, que lo agradecen, claro. Aunque no son ellos, ya murieron todos, pero los hijos y los nietos les gusta que yo den charlas todavía. Por eso aquí estoy en Las Palmas abierto a todos los institutos, a la universidad, para impartir charlas. Más lejos no, porque mi corazón no responde, ya me dio un infarto, y no puedo ir a muchos lados, en avión no puedo coger el avión, ya la península tampoco, ya hace años que no voy. Si, yo no puedo moverme, en marco, mudé a algún lado, pero en avión no, en avión no, porque el corazón no responde, ya me dio el infarto, y si sigo así puedo durar un año más, o dos, o tres, no sé. Pero yo ya no, charlas, y me gusta impartir charlas, porque la gente no quiere saber, y yo estoy vivo, pues me gusta juntarlo. Ya tengo preparado muchas charlas, ahora en septiembre empecé a dar las charlas en la universidad, institutos y colegios, todo. Y si alguno de vosotros tiene amistad con la profesora del colegio donde estudian vuestros hijos, pues lo podéis decir, cogéis mi teléfono y que me llamen para impartir charlas en el instituto, en el colegio donde estaban vuestros hijos. Eso es lo que os puedo ofrecer. Yo quiero seguir donde charlas hasta que muera, hasta el último momento de mi vida, porque es necesario que lo sepan lo que hemos pasado, o cómo pasó la verdad, cómo fue la historia oculta. Historia oculta es la que no quiso Franco que se hablara, que se supiera. Entonces, claro, nosotros los que vivimos eso, los que malvivimos, pues tenemos derecho a contar la parte nuestra. Que ya os digo, la parte nuestra es la más terrible de las vidas que hemos subido los niños españoles en el exilio. No te hablo de los mayores, no los que hicieron la guerra, somos diferentes nosotros aquellos, porque claro, nosotros éramos niños, nosotros no puñamos armas, nosotros no sabíamos nada, nada, de nada. Nos sacaron de un sitio para meternos en otro. O sea, de la guerra civil a la segunda guerra mundial. Y hay amiga, eso duele, tener que contar todo ese pasaje de aquellos años, para mí hay veces que me toca, me duele, me duele contar muchas cosas que de repente me salen para decirlo, pero me duele luego, me duele contarlo, porque son pasajes de la vida de uno, de la vida no, de la mala vida que uno pasó. Porque claro, solo ante el mundo, ya indica bastante, ¿sabes? Solo ante el mundo, siendo niños, hemos pasado las de caír. Si Caín y Abel fueron, fueron esos los que trajeron la guerra hasta... Eso sí, esto continúa. Hoy aquí, mañana, la guerra aquí, el humano siempre tiene ese indicio de luchar. Pero mira, en España tenemos suerte que ya 70 años que no hay guerra. No habrá, ahora nunca. Ahora ya no conoceréis, vosotros jóvenes, no conoceréis nunca. No, porque ahora está en Europa, ahí uno, y ya no hay, ya no puede haber guerra civil. Ya está muy escarmentado el español por la guerra civil. Dime. ¿Usted cuando volvió a España, por primera vez, después de haber pasado todas estas circunstancias, le recibió un bien, le recibió el gobierno, le daba algún tipo de pago, ayuda económica, o asombrieron usted? No, mira, a mí me indemnizó Alemania. En el 2003, Alemania juntó 10.000 billones de marcos para indemnizar a los supervivientes. A mí Alemania me dio en aquellos tiempos 175.000 euros. No, en el 2006, euros. Sí, pero anteriormente, en 1958, yo vivía en Francia y ya nos indemnizó Alemania, en el primer pago, 3 millones de francos, antiguos, francos franceses. Yo vivía en Francia y fue la primera vez que me indemnizó Alemania. Francia, al ver que Alemania indemnizaba a los de la guerra, los cuatro años que tuve en los campos de concentración de Francia, Francia me indemnizó. Sí, porque yo tenía mucha mitad con Charles de Gol y le dije que había que indemnizar a los niños que tuvimos en los campos. Y nos dio una indemnización. Poco, pero bueno, valió, era dinero. Y ahora espero que Alemania, ahora creo que queda todavía como 3 millones de marcos, lo van a repartir a los pocos que vivimos. A mí creo que me corresponden 17.000 euros. Ya tuve, ya tengo contestación de ellos, ya me llamaron, o sea, me enviaron una carta diciendo que van a repartir lo poco que queda, que no sé qué de suiza con ellos, pero lo repartan para los que viven. No, ahora mira, la semana pasada, resulta, aquí hay un meollo, mira, resulta que yo tengo derecho, desde que quedé huérfano de guerra, a mí me reconoció España la urbandad en el 2006. Es la, la, yo estoy cobrando la pensión en España de huérfano de guerra, por pandad, pero fíjate, la, desde 2006. Ahora, yo reclamé la semana pasada la, los años con carácter retroactivo desde que quedé, porque el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dice que yo tengo derecho a percibir la pensión desde el momento que quedé huérfano de guerra. Entonces, claro, como yo acudí al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo y me contestó, entonces, en estos momentos están estudiando a ver qué indemnización me pueden dar a mí. Yo les exijo que me den, Franco los reconoció desde el momento que quedaron huérfanos. O sea, que cuando termino la guerra en el 31, nueve pensiones, pero no van a ningún lado, porque ahora resulta que llevo cinco meses esperando la pensión de Francia, no me la pagan porque dicen que estoy muerto. Me tomaron por muerto y ahora ya les mandé la fe de vida el lunes, les mandé una fe de vida, a cada paso me piden fe de vida, con 90 años ya quieren que muera para no pagar más. No, el gobierno español ahora tendrá que pagarme, bueno, si llegan de acuerdo, a pagarme los años que me adeudan de huérfano de guerra y que tengo derecho a eso. Y según yo también, porque yo tengo un amigo mío que cobra la pensión de huérfano de guerra y ya tiene casi los mismos años que yo, pero Jolín cobra al mes 1.400 euros de huérfano. Y por qué no me aplican a mí eso también, porque yo soy huérfano de guerra, porque mi madre y mis hermanos, mi padre fue fusilado en el año 46, el 21 de febrero. Ya más huérfano no puede haber otro como yo, soy huérfano por los dos lados. Y en fin, el que hizo la ley hizo la trampa. Ya ves, ahora estamos a ver si este chaval, este chaval que está ahora en el gobierno, ¿cómo se llama? Sánchez. Y ahí escribió una carta el otro día diciendo, oye, a ver ahora, que estás tú, tu compañero presidente, le traté así, compañero presidente, ahora que estás en el poder, para darme a mí la paga que me corresponde de huérfano de guerra. Ya estoy esperando contestación. Y sin embargo, mira, ayer recibí una carta de Francia. Ayer recibí un sobre muy grande para cuatro letras que me mandan. Y mira qué de sobre está llegando ahí. Y total, aquí pone el francés, cuatro palabras. Mira, mira más, hemos recibido su carta en la edad. ¿Vos saben de mandar su carta? Nada, que dice que se lavan las manos. Ya pasó la guerra, ya pasó... Ya ellos no quieren saber nada. Ah, y tengo derecho, eh. No, ellos no pagan la prisión, pero yo tengo derecho. Ahora llevo cinco meses que no me pagan. Cinco meses, porque me tomaron por muerto y ya les mandé la fe de vida. Pero no tienen fe de vida del... No tienen la fe de vida del juzgado, eh. No, tiene que ser del ayuntamiento, donde está uno empadronado. Ellos me mandan un dossier. Ellos tienen que mandarme el certificado. Y ese certificado tengo que ir a con él al ayuntamiento. Y en el ayuntamiento, como llevo aquí 60 años, el ayuntamiento se enfada. Se enfadan, no les gusta firmar un... Oye, pero si yo vivo aquí y estoy vivo, ¿por qué no me lo haces? Mira lo que dice el ayuntamiento de Las Palmas, pone. Que tienen que hacerlo el ayuntamiento de Las Palmas y no me lo dan. Les parece mal hacer un certificado. Sabes, el que él hizo... Ya te digo, el que hizo la ley hizo la trampa. Y yo soy un sufridor. Yo solamente reclamo lo que es mío. No, tú dame lo que me corresponde. No te pido otra cosa del otro mundo. ¿Me corresponde esto? Pues dámelo. Nunca me lo habéis dado. Pues dámelo ahora. Todo junto mejor. Si me corresponde, ¿qué me lo dé? Yo no pido una cosa del otro mundo. Faltaría más que se pasara por esta vida y vaya a morir. Y no me haya recompensado lo que... Siempre tuve derecho a ello. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pues yo voy a hacerle la última. Que sería en su vida, en el transcurso de su vida, ¿cómo terminó aquí en Gran Canaria? ¿Cómo acabó aquí para jubilarse? Mira, hice aquí. Desde la Torre Cé de París me trajo aquí. Y yo te digo que venía con dinero. Pero aquí me fue muy bien porque yo navegé, me hice marinero. Luego, como ya era chef de cocina, ya sabía mucho, mucho de cocina. Pues a mí que me realizaban las compañías navieras. Empecé a navegar en la naviera Aznar, en el monte Telodeo y en el monte Granada, que eran los transatlánticos. Yo era el jefe de cocina y ya fui mayordomo. Luego me hice food manager. Como hice en la Universidad de Agua en Costa Rica, me hice director de empresas. Estudié empresarial. Tengo el título y fue por lo que gané. Mi ilusión era, aprobé el rato, porque ninguno de los de mis clases sabía más que yo. Porque yo fui licenciado en la Universidad de la Vida, más que ellos. Porque yo soy el único español que puede decir que soy licenciado en la Universidad de la Vida. Porque yo hago idiomas, recorrí el mundo, navegé durante 41 años. O sea, ¿qué me van a preguntar a mí si soy un viejo lobo de más? Así que la vida me enseñó a ser muy humilde, pero sí, fui muy trabajador y fui muy respetuoso con los demás. Tampoco me gustó que abusaran, no me gusta ver cómo abusan los mayores de los pequeños. No me gusta que peguen a las mujeres. Entonces, soy una persona muy delicada en eso. El haber sufrido las consecuencias de mi niñez, pues me lleva a ser esa persona como un juez de la humanidad. Yo, mejor que los jueces de estudio, yo soy mejor que todos ellos. Porque yo sé juzgar a lo bueno y a lo malo. Yo sé quiénes son los buenos y sé quiénes son los malos. O sea, que a mí no me pueden engañar. Ya fui engañado de pequeño y a mí no me engaña nadie ya. Yo doy charlas para que la gente sepa el sufrir que tuvimos los niños españoles de la guerra. Y cualquier otra cosa que queráis saber, pues podéis tirar bombas y preguntarme. Que todavía podéis, hay muchas cosas que preguntar, que estoy esperando a que las preguntéis. Pero como no vais en el clavo. ¿Usted se atrevería a dar una receta de las faves asturianas? Si me gustaría dispuesto a darle una receta de las faves asturianas. De las faves, de las faves asturianas. Tiene 7500, es el plato que más calorías tiene. Tiene 7500 calorías. Sí, sí, como cocinero te digo. Se lo estoy pidiendo. Es el plato que más calorías tiene del mundo. Luego está el cazulé, el cazulé francés, que es parecido a la pavada. Luego están los garbanzos, que tienen 5000 calorías. No, en eso estoy bien estudiado. En eso sé cuántas calorías tenemos que tener cada uno y cuántas calorías tiene. Cada alimento lo sé bien, lo sé bien. ¿Alguna otra pregunta tiene? Bueno, ya para terminar, José Manuel, ¿qué consejo nos daría de vida, ya con toda su experiencia? ¿Qué nos diría a nosotros como consejo de vida? Bueno, para mí, yo creo que como yo fui así, yo sé lo que es la vida. Yo, que os llevéis bien todos, sobre todo a los jóvenes, que no conoceréis seguro ninguna guerra, si bien como la que tuvimos, que viváis unos con otros bien, que seáis felices, que más que os diga, que comáis felices. Y ahora, para terminar, yo os voy a cantar la canción que cantaba José Niño, ¿eh? El himno de la República. Si los curas y mojas supieran la paliza que van a llevar, subirían al coro cantando, libertad, libertad, libertad. ¿Qué religión es esta que contra Cristo va? Los curas son fascistas y el obispo liberal. Si sabéis por qué toca tanto la banda municipal, porque el señor alcalde viene gritando, libertad, libertad, libertad. ¡Tachín, tachín, 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 tachín! ¡Gracias!